Música Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro capítulo más de Monster Legends, capítulo número 184 Y bueno gente, para este capítulo se viene lo interesante porque vamos a abrir cofres Como ya sabéis hay ahora mismo una oferta en el tema de cofres y están casi, no era mitad de precio Pero creo que un 25% de descuento pues algunos de los cofres Así que bueno en el capítulo de ayer os hice unas preguntas a ver que cofre, pensabais vosotros que era el mejor Y pues mi duda está entre si abrir el cofre Reliquia de Oro o abrir el cofre Monstruo Legendario Si os digo la verdad me he puesto a leer comentarios y hay un poquito de todo Lo que si, o sea no he sacado una clara conclusión de que cofre es el que más queréis pero si que cosas me da cada cofre Si abro un cofre Reliquia de Oro yo creo que ese sería el ideal para avanzar en mi partida Y es el que les recomendaría a todo el mundo que ya tenga bastantes monstruos ¿Por qué? Porque bueno contiene 15 premios que entre esos 15 premios pues como veis hay cosas bastante interesantes Pero lo que te asegura al fin y al cabo son Reliquias garantizadas que al menos 2 son de Oro O superiores porque te puede tocar de diamante y 5 pergaminos de Prototiberium que eso ahora mismo también bueno es interesante saberlo La cosa está en que el otro cofre el de Monstruo Legendario lo que te garantiza son 5 monstruos y 2 de ellos legendarios O sea si lo pensáis 2 legendarios son 500 gemas realmente es el precio que tendrían en oferta O bueno se podrían sacar también más barato pero bueno 450 gemas pobles y luego te vas a llevar un montón más de premios por esas gemas restantes O sea que si alguien quiere conseguir legendarios lo suyo es el cofre de legendarios y si alguien ya tiene bastantes legendarios bastante variedad No merece la pena arriesgarse en un cofre de monstruos legendarios porque te va a tocar al fin y al cabo legendarios al azar Y deberías de comprarte el cofre Reliquia de Oro Así que como digo en mi caso lo que debería es el Reliquia de Oro pero lo que voy a hacer es comprarme el cofre de legendarios ¿Por qué? Porque viva la lógica ¿vale? No es que para hacer la del partner realmente es mucho mejor el cofre legendario Seamos sinceros si yo hago un vídeo abriendo un cofre de Reliquias de Oro ya me dirás tú que tiene de interesante esto Pues nada porque seguramente me toquen un par de Reliquias que no sé ni lo que hacen que posiblemente no use Y que diga tú pues vaya mierdón entonces sinceramente prefiero abrir un cofre de legendarios Que aunque yo ya tengo a la mayoría de legendarios pues mira me puede tocar alguno que otro interesante para rankear Yo creo que está más entretenido para abrir un vídeo Y si me toca además un legendario que no tengo pues mira cae una review nueva Entonces para lo que es hacer más contenido en el canal yo creo que está más interesante Así que eso es la conclusión que saco para hacer la del partner básicamente De todas formas a ver tengo gemas tengo 901 gemas Si tuviese 1020 que me quedan poquito que además yo creo que en un día los puedo conseguir ¿Por qué? Porque bueno tengo que pasarme el mapa de aventura y en el mapa te van dando gemas y tal Luego para grabar la serie entonces posiblemente vaya sacando más gemas Y luego pues de las mazmorras y eso que tengo también que pasarme alguna De hecho la de monstruos la tengo por aquí pendiente me la voy a seguir pasando Aquí por ejemplo mira me darían 2 gemas, un pergamino, 5 gemas y tal O sea que bueno yo creo que a ver 120 gemas en un día y 18 horas que queda para abrir el cofre Es bastante cantidad pero si lo saco abro un cofre de reliquias de oro también Ya para aprovechar la oferta ¿Vale? Así que yo lo dejo ahí De momento abriremos uno de legendarios para ver si sale algo interesante Y echarnos un poco las risas que al final es lo que hay que hacer Y ya pues después me abriré uno de reliquias por intentar avanzar en el juego Y intentar ser un poco más pro Pero bueno ya digo que yo no tengo pensado ponerme ahora a subir reliquias al máximo Ni cosas de esas, se me olvido, me olvido Joder si no tengo ni monstruos al 130 me voy a poner a sacar reliquias ¿Estamos tonto o qué? Lo primero es tener monstruos al 130 Tener lunas X y ya después nos complicaremos la vida con las reliquias Las reliquias al fin y al cabo te van a ir tocando en los cofres gratis Con suerte por supuesto, las vas a ir consiguiendo en las mazmorras Así que yo con el tema de las reliquias gente yo voy a ir muy poquito a poco No me voy a gastar la millonada de gemas en cofres porque es que ni... No, porque no me sale rentable Debería de conseguir antes monstruos al 130 como digo Que no me faltan demasiado, o sea yo mi idea No sé porque os hagáis una idea Es subir a Timerion al 130, ese es el siguiente Que lo tengo al 120 Laomu si no me equivoco, de hecho ya lo tengo para subir al 130 Y lo voy a hacer ahora para gastar la comida Y sumar puntos en el reto de comida O sea laomu ya lo tengo al 130, ya tengo un monstruo De planta al 130, el siguiente posiblemente Que quiera subir sea Petroloa, pero ese es atacante Y como ya sabéis atacante me sobran Porque tengo a Darmis, a Nishant y a Voltaic al 130 Entonces como que estoy ya un poquito Servido de atacantes Entonces después de Timerion probablemente suba de rango A Tankerion y después de Tankerion A Metalicia, ¿vale? Estos son como mis tres monstruos Ahora mismo que tengo en mente subir Timerion lo tengo al 120, Tankerion lo tengo al 115 Y Metalicia solamente la tengo al 100 Así que Metalicia es la que está más en un futuro Muy lejano, ¿vale? Esa es más para Para el futuro, así que yo me gastaré Ahora las gemas que tengo en dos cofres Donde a lo mejor no conseguimos Absolutamente nada, pero hacemos la gracia de abrirlo Y luego las reliquias, pues sí que a lo mejor Con conseguir alguna de oro y tal para los equipos Super Megapros que pueda hacer, pues sí que va a estar bien Pero ya las gemas a partir de ahora Que vaya ahorrando, yo creo que van a ir Para subir a Timerion y a Tankerion de nivel Y también para Metalicia, pero bueno Ya para Metalicia, como he dicho Es un futuro demasiado lejano Así que, bueno, por cierto Tenía pensado hacer directo Pero es que al final no voy a poder, gente ¿Sabéis lo que pasa? La semana que viene yo tengo todos los exámenes Sí, creo que es la semana que viene Empiezo el miércoles Miércoles, jueves y viernes Me parece que tengo tres exámenes Y luego de la semana siguiente Luna y Marte Me parece que son los horarios que tengo de exámenes Entonces, ¿qué pasa? Pues que si hago un directo hoy Voy a estar dos horas seguidas Jugando a Monster Legends Más luego pole que tengo que ponerme Hace miniatura A avisar del directo No sé qué, no sé cuánto Al final es casi tres horas Las que pierdo en un día Para hacer un directo más Luego también tendré que hacer Algún que otro vídeo Y poco más No puedo No puedo permitirme Ojalá No puedo permitirme Estar cuatro o cinco horas Dedicándole a YouTube Un sábado Porque no Necesito sentarme A estudiar Un buen rato Así que de momento El tema del directo Nada, abro el cofre En este vídeo por lo mismo Ojalá tuviese tiempo Para hacer un directo Abriendo cofres Luego haciendo runas Ahí con vosotros Hacemos un preguntas y respuestas Y todo eso Ojalá Entonces eso lo vamos a dejar Para Navidad Que ahí sí que tendré tiempo Y de hecho en Navidad Incluso tengo preparada Otra serie nueva De Monster Legends También así Que la iba a subir Hace dos semanas ¿Sabéis lo que pasa? Que como se me juntó Ya también con la serie Del mapa de aventuras Prefiero primero Pasarme al mapa de aventuras Y ya después meterme En otro jaleo De otra serie La serie ya la voy adelantando Porque realmente No es nada nuevo Es empezando de nuevo En Monster Legends Como hago todos los años Ya sabéis que He empezado de nuevo en Monster Legends Como cinco veces Pues voy a empezar otra vez Porque soy así de cabezón No Básicamente lo que pasa Es que me regalaron Un iPad nuevo Hace dos semanas Entonces claro Ahora como tengo dos iPads Como que me es más fácil Jugar dos cuentas a la vez Porque tengo dos dispositivos Que puedo tener abiertos Al mismo tiempo Y después Como el emulador de BlueStacks También ahora va bastante mejor En el ordenador La verdad que no sería Tampoco mala idea Jugar también en el simulador Pero como la idea Es que tengo dos móviles Por decirlo así Que no son móviles No son un iPad Pero bueno Son dos dispositivos móviles Pues me es muy sencillo Llevar dos cuentas Entonces va a ser La última vez Que empiece de nuevo Pero esa cuenta Me la quedaré ya De forma permanente Como cuenta secundaria Pues por ir grabando Básicamente en dos cuentas Y también cuando saquen Por ejemplo Retos de 72 horas Si es que algún día Vuelven a sacar alguno Pues podemos hacer bastante bien La comparación Entre cuentas de nivel alto Y cuentas de nivel bajo Y cosas así Y bueno Que me apetece Tío Tener una cuenta de nivel alto A veces Si os digo la verdad Me aburre bastante El tema de que estoy en PvP Enama contra Nemesis Al 130 Y cosas así De hecho es que no subo copas Por lo mismo Porque es que me aburro O sea Para mí los Nemesis Se han cargado demasiado El juego Porque es que es súper Mega aburrido Tener que enfrentarte Todo el día a ellos Full X No puedo Entonces me apetece Para despejarme un poco Grabar alguna serie Desde una cuenta pequeñita Y ahí pues por lo menos Nos enfrentamos a polletes Y me lo paso mejor Voy a ganarle por aquí A Douglas Un par de celulillas Por cierto gente Ya me he unido A un equipo de carrera Vale Ya no preocuparse De estar mandándome equipos Y todo eso Muchas gracias A todos los que me habéis Ofrecido equipos igualmente Tres miembros Deben ganar una batalla PvP Mira voy a hacer eso Voy a ayudar ahora mismo Que lo hago En un momentín Voy a hacer lo de la batalla Que así también subo Un par de copas más Vale Por ejemplo Contra Rares Me da igual que tenga escudo Vamos a hacerlo rápidamente Porque es que después Como no me ponga a ganar puntos En lo de las carreras Después que no participo Tío Porque entre que me pongo a grabar Y mientras grabo no ayudo Que después a lo mejor No hay misiones disponibles Que me conecto poco Que no sé Que no sé cuánto Al final me acuerdo Que en la última carrera Bayevilon y yo Estábamos en el mismo equipo Y hicimos 10 puntos cada uno Era súper triste Tío Nos sentimos mal y todo Porque es como Tío Nos han metido en un equipo Nos han hecho el favor Y llegamos los dos mongolos Y no hacemos nada de puntos Que bueno No hicieron falta Pero yo que sé Tío Me siento mal no ayudando Así que voy a hacer Por lo menos este combate Que así En cuanto que alguien más Haga un combate más Se avanza al siguiente nodo Y ya se puede ir acumulando puntitos Además que también así Consigo yo también Comida Y no sé qué más era Del ranking individual Que falta no me hace Pero bueno Por conseguir algo Es que ya tío El tema también De que la comida y el oro No te haga falta Deberían de poner algo tío Yo si os digo la verdad Creo que deberían de poner Algo en lo que gastar El oro De manera muy rentable O la comida O yo que sé tío Imaginaros un cofre Que valga un millón de oro Y a lo mejor salga rentable Comprarlo Eso estaría guay tío Y lo pongan de manera limitada Que a lo mejor digan Mira vean Durante este fin de semana Vais a poder comprar Cofres con oro Entonces llegamos Todos los mongolos Como yo Que tenemos un montón de oro Nos lo gastamos Y así ya nos ponemos otra vez A la altura de personas normales Que no les sobre el oro Por las orejas Porque es que es lo que pasa Que llevas tanto tiempo jugando Que ya no sabes En qué gastar el oro Porque todos los días Recoges oro del hábitat Recoges, recoges, recoges Y no gastas Bueno gastas en comida Pero como generas más De la que gastas Pues Y encima ya la comida Ni siquiera hace falta Pues así estamos Y bueno gente Ya he hecho el combate por aquí Vamos a meternos En lo de los cofres Que tenemos que abrir Bastantes cofres O sea Cofre gordo Voy a abrir solamente uno Pero tenemos el gratuito este Que a ver que me toca Una runa de nivel 2 Not bad Pero luego tenemos que abrir También cofres de todos los anuncios Así que bueno Cofre monstruo Legendario Vamos a darle ¿Quieres gastarte 510 gemas En la compra? Cis Vamos allá A ver Esto que va Los premios del tirón 15 Ahí va Ahí va El tirón Cada 3 Boneticore Comida Otro truño Otro truño Más truño Por favor algo bueno 5 pergaminos De Prototiverion Por favor un legendario Es Luger Mi amigo es Luger Como Cat Fulgen Flamelion Me cago en la madre Que me ha tocado un Flamelion Madre mía tío Me alegro Me alegro muchísimo Hay que voy a echar el corazón Por la boca Y todo el grito Que he pegado La madre Que me parió menos mal Estoy solo en casa Si no yo creo que algunos Mi compañero de piso Se pegan un susto o algo Flamelion tío Y Houdini No tengo ninguno De los dos Hostia Macho Increíble Este opening El mejor opening De la historia He sacado el One Piece De este cofre A ver en general De este cofre Flamelion es la hostia De hecho quería crear un Flamelion Dentro de poco Iba a empezar a pedir Sus células Por el equipo Una vez que terminase Con Krugbo Así que Esto me viene Madre mía Maravilloso Porque ahora Termino de crear a Krugbo Y del tirón Me pongo con O sea del tirón Me pongo con otro monstruo Cualquiera En vez de con Flamelion Seguramente No sé qué es lo que haré Si pediré células de Timerion A ver si alguien tiene Ya veré Ya veré Qué es lo que hago Hasastur tío Hasastur es verdad Era otro de los que quería crear Seguramente empiece con Hasastur Buah tío Perfecto Flamelion Es que Me he quedado flipando Y Houdini la verdad No es un legendario Muy muy bueno Es en plan Uno de los personajes Que tiene vanos Ya sabéis De hecho voy a abrir la wiki Su perfil Porque no sé siquiera Qué Qué ataques tienen Ni nada de eso Pero que yo os recuerde No es nada del otro mundo De hecho la mayoría De monstruos de vanos Y tal No son nada del otro mundo Pero bueno Está muy chulo el diseño La verdad que eso sí Me encanta el diseño Y es que miralo tío Qué músculos tiene Qué hombros Qué bíceps La verdad Tiene 3465 de velocidad Estoy viendo Y tiene ataques Por ejemplo Quita 75% un objetivo Damage Reduction De un 100% No está mal Aplica un efecto negativo Aleatorio Deja mucho que desear La verdad Sería como un monstruo De efectos Pero malito Malito porque no Tiene ninguna forma segura De parar los enemigos Le faltaría yo creo Que un grupal de posesión O algo por el estilo Pero bueno La verdad que no es un No es un monstruo inútil Pero sinceramente No lo veo que merezca la pena Pagar gemas por él Así que bueno Igualmente está bien Porque como no lo tengo Review que le va a caer Y mi amigo Furgen Tío Mi amigo Furgen Nos ha tocado de épico Lo que pasa es que Hombre ya lo tengo El 120 Así que En el almacén Se va a quedar Igual que como Catish Luger No me Menos mal que me ha tocado Flamerion Si no sería un cofre Bastante mierder La pregunta del millón ¿Ha merecido la pena Pagar 510 gemas Por todo esto? Si os digo la verdad No sabría que deciros Porque Flamerion me lo podría comprar Por 300 gemas Y Houdini No me lo compraría Entonces yo diría que No No sabría O sea me duele Me duele en el alma Pero no ha sido Un cofre rentable No ha sido No ha sido tampoco Un cofre malo Pero no un cofre Super mega rentable Porque la mayoría De premios que me han tocado No los voy a utilizar Pero bueno También por lo menos Hemos sacado 5 Precaminos de Protostiperion Que me hacen falta Porque es que la última vez No me tocó nada En los cofres Estos que abrí Así que bueno El siguiente cofre Que ya abriremos Será el cofre Reliquia de oro Que me faltan gemas Para poder abrirlo Pero bueno A ver si con suerte Y echándole tiempo Al juego Podemos abrirlo Ya por último Lo que voy a hacer Vamos a ver Por aquí Tengo aquí pendiente Hacer la review de Montauk Y la review de Kator A ver Este me ha salido Con 2 espacios Y este Con 3 Mira Perfecto Vale Lo que vamos a hacer Voy a vender este Light Spirit Por aquí Y vamos a poner a eclosionar Ya el Flamerion O sea del Tirantia Del Tirant Legendario Tengo aquí un montón De legendarios Todavía por eclosionar Vamos a poner de momento A Flamerion Y luego eclosionaré A estos dos legendarios Y probablemente ponga también A Houdini Ahí en la Torre Y tal Entonces a ver Almacén ¿Cuántos pergaminos Tengo de momento? De momento Tengo 7 pergaminos Por lo que me habéis dicho En los comentarios Han cambiado el ratio De los cofres estos Que estaban dando Porque a ver Tengo 80 cofres de vídeo ¿Vale? Y tengo ahí un cofre ¿A qué me toca aquí? Cofre de reliquia de bronce Let's go Una reliquia de bronce ¿Verdad? Ahí está Trampa fría Vale Recaudamos Por lo que me habéis dicho Los cofres de vídeos Están dando ahora Muchos más pergaminos Que antes Porque ya sabéis Abrí 20 cofres Y no me tocó ni uno Me quedé como súper rayado Diciendo No, por Dios ¿Cómo voy a tener tan mala suerte? Así que por lo visto Ahora toca más pergaminos Vamos a abrirlo rapidito Porque son 80 Y no me gustaría quedarme aquí esta mañana Así que vamos a ir súper rápido Saltar Lo abro y lo salto Comida Comida Venga, por Dios O sea Que sea verdad Lo que me habéis ¡Ay! Vale, ahí ha habido un pergamino Ya por lo menos me ha tocado uno Que ya antes ya digo Abrir 20 En primer capítulo Habí Abrí 20 cofres Y me tocó 0 Ya llevamos 2 O sea que parece que sí Que han cambiado un poquito el ratio Ya desde luego Con 2 estoy contento De hecho con que me toque uno más Tengo 10 pergaminos Y suficiente Perfecto Sí, sí, sí Tienen pinta de que han cambiado El ratio de pergaminos Porque es que Vamos O yo tengo muy mala suerte O yo que sé Ahí ya llevamos 4 La verdad es que va bien Va bien Ahora sí Y lo vamos a abrir así a topastilla Porque realmente aquí Tocan cosas poco interesantes Llevamos creo que 6 pergaminos 7 Madre mía, madre mía ¿No? ¿Cuántos llevamos? Este que pasa ¿No se abre? Se ha caído el juego 8 Se había quedado como pillado 9 Madre mía Todos los pergaminos Que no me tocaron En los primeros openings Me van a tocar ahora 10 pergaminos de momento Vale, vale 11 Sí, gente Del tirón Gente Han cambiado Han cambiado los ratios Si no esto no es normal 13 creo que llevamos Ya he perdido hasta la cuenta 13, 13, 14 Llevamos 14 15 15, 15, 15 Sí tienen pinta Porque es que De hecho me están tocando Más pergaminos Que los de Hippieperion O sea que Bien Me voy a poder sacar Varias copias De Prototyperion Que no es un épico Que la verdad vaya Lo que lo señalaré Por hacer la review y tal 16 Pero no Ay, una gema Me ha tocado Pero No es algo Que me llame la atención Ese épico Pero bueno Igualmente como digo Lo que lo señalaré Porque me apetece Verlo un poquito en combate 17 Pergaminos más una gema 18 Vale, pues Buah 19 20 Llevamos un buen opening O sea este De aquí me voy a ir contento 21 creo que llevamos Probablemente esté contando Como el culo Porque estoy pendiente De abrir los cofres Darle a saltar Y no saltarlo muy rápido 22 Y contar a la vez Y ya sabéis que yo Más de una cosa a la vez No puedo hacer Así que a saber Ahora veremos Cuantos pergaminos tengo en total Mira una gema Porque ya he perdido la cuenta 24 creo que llevamos Más 5 que tenía O sea ahora mismo Llevamos 30 Si no he contado mal 30 en total 31 32 32 32 33 Madre mía gente 34 Al final lo subo El 122 35 Bueno El 120 no lo subo Porque hacen falta Unos pocos de pergaminos No hace falta 170 pergaminos Pero vamos Se han portado Tío Social Point Mi enhorabuena Te has portado Con los pergaminos Tío Que ya yo me estaba decepcionando Digo Madre mía Aquí todo el día Habiendo anuncios Para conseguir oro y comida Así que bastante bueno El cambio por lo visto Yo vamos Dudo que esto sea casualidad Además que es lo que digo Lo que digo Que me habéis dicho Muchos de vosotros Por los comentarios Oye mismo ¿Han cambiado algo los cofres? ¿Se han bugueado? ¿Porque no paran de darme pergaminos? Pues yo creo que Que la han cambiado Tío Yo creo que la han cambiado Así que bueno En total 44 pergaminos Es que mirad tío Tengo más pergaminos Que de Hipyperion Y mira que de Hipyperion Intenté conseguir bastantes Así que de momento Yo me llevaría 10 Uy 10 Ya quisiera yo 4 Prototyperions Y bueno Para la pregunta que me hacéis siempre De cómo se consigue Pues mirad gente Tenéis que hacer lo siguiente Cuando tengáis más de 10 Que yo lo acabo de conseguir Cerráis el juego Y lo volvéis a abrir Ya está Y veréis como ahora Os va a salir una noticia De que habéis conseguido Prototyperion Y lo podéis reclamar Lo voy a hacer Para que lo veáis En teoría Debería de poder reclamarlo 4 veces Lo que no sé Si tendré que reiniciar El juego 4 veces A ver Aquí lo tenemos Prototyperion invocado Enhorabuena Has conseguido a Prototyperion Dale al botón Para obtenerlo Recuerda que por cada 10 pergaminos Obtendrás un Prototyperion Así que le damos a reclamar Mira y otra vez Reclamar Reclamar Y reclamar Y ahí lo tenemos Nuestros 4 Prototyperions Y se te meten pues en el almacén Si vamos ahora a almacén Seleccionamos por ejemplo Elemento planta Que es este Y rareza épico Por aquí va el final Seguramente es donde esté Aquí lo tenemos Prototyperion 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 Y también tenemos ahí Otros hippiperion Que conseguí extra Que no lo he llegado a oclusionar Que ya veré si lo he oclusionado Es que los épicos Tío Ya digo No lo suelo oclusionar Así que bueno gente Vamos a ir dejando por aquí Este capítulo Ya hemos abierto En total 82 cofres ¿No? Creo que si 82 O sea 80 de vídeos Un cofre legendario Y un cofre gratis El super mega vídeo De openings Así que nada Ya digo Si consigo más gemas Antes de que termine La oferta del Black Friday Intentaré abrir otro cofre De reliquia En caso de que vea Que no me llegan las gemas Lo que haré seguramente Es comprar más espacio Para la arca monstruosa También para aprovechar Este descuento Porque al fin y al cabo El espacio aquí Me va a venir muy bien Para quitar todos estos Hábitats normales Que tengo Y no vender los monstruos Y así Pondré más hábitats legendarios Genero más oro Y al fin y al cabo Eso me hace generar más gemas En el reto de los lunes De generar oro Así que yo creo Que es una buena idea Así que nada gente Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el siguiente